Su-Hin recibió la visita de una de sus amigas de Corea con quien vivió un tiempo. Su-Hin la llevó a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, comenzando por Xochimilco, donde se subieron a una trajinera y festejaron su llegada al país. También se la llevó al Centro Histórico de la Ciudad de México y conforme iba pasando el día, se le fue quitando el miedo que tenía. Ya que tenía una percepción muy diferente de México, pero Su-Hin se encargó de mostrarle cómo es realmente el país del cual ella se enamoró.